Hola, soy Víctor Alfaro Bando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. Es un placer saludarlos. ¿Sabe usted qué es un ecocardiograma o ultrasonido de corazón? Es una prueba no invasiva que usa onda de sonidos para producir imágenes del corazón y que nos permite ver cómo el corazón late y bombea sangre. Es posible que su médico sugiera un ultrasonido de corazón para detectar problemas en las válvulas o cavidades del corazón, detectar si los problemas cardíacos son la causa de síntomas como la falta de aliento, el dolor de pecho, las descomposiciones o los síncomas, detectar defectos congénitos, es decir, problemas que se han producido durante la etapa de formación del corazón en el embarazo y que están presentes al momento del nacimiento o que se arrastran hasta la vida adulta. El tipo de ecocardiograma o ultrasonido que se realiza va a depender de la información que el médico necesite. El ecocardiograma transtorácico o ultrasonido de corazón realizado a través del pecho es el tipo de ultrasonido estándar de corazón. En esta prueba tendrá que desvestirse de la cintura para arriba, ponerse una bata proporcionada por nuestro personal y recostarse sobre una cama para la realización del examen. Se coloca un gel en un dispositivo llamado transductor y en el pecho de los pacientes y los cardiólogos vamos a presionar el transductor firmemente contra la piel y vamos a apuntar el rayo ecográfico a través del pecho hasta el corazón. El transductor va a registrar los ecos de las ondas sonoras que provienen del corazón y una computadora convierte los ecos en imágenes en movimientos en un monitor. Esta prueba no corre riesgos pero puede sentir tal vez alguna molestia cuando se apoya el transductor firmemente sobre el pecho. Sin embargo, la firmeza es necesaria para obtener las mejores imágenes del corazón. Esta prueba no requiere ninguna preparación especial. Para un ultrasonido a través del pecho estándar puede comer, beber, tomar medicamentos como se haría normalmente. Un ultrasonido de corazón se puede realizar en el consultorio del médico o bien en un hospital. La información que nos da el ultrasonido puede indicar problemas como cambios en el tamaño del corazón que pueden ser provocados por el debilitamiento o daño en las válvulas cardíacas, la presión arterial u otras enfermedades que pueden hacer que las cavidades del corazón se agranden o que las paredes del corazón se engrosen de forma normal. Nos da información sobre el bombeo. Las mediciones que realizamos nos darán el porcentaje de sangre que expulsa el corazón con cada latido, así como si el corazón no bombea suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo y de esta forma presentarse síntomas de insuficiencia cardíaca. Podemos detectar daños del músculo cardíaco, ya que nos va a determinar si todas las partes del corazón contribuyen normalmente a la actividad del bombeo del mismo o si hay áreas del corazón que se mueven con debilidad y que pueden haber sufrido daños durante un infarto o recibir muy poco oxígeno. También nos habla sobre problemas de las válvulas. Se puede determinar si las válvulas cardíacas se abren lo suficiente para permitir un flujo de sangre sanguíneo apropiado o si por el contrario se cierran completamente para evitar la filtración de la sangre. También nos da información de defectos cardíacos, que se pueden observar problemas en las cavidades de corazón, conexiones anormales entre el corazón y los vasos sanguíneos principales o defectos cardíacos complejos presentes al momento del nacimiento. El Centro Cardiológico de Excelencia, aquí en Pérez Celedón y en las sucursales en la zona sur del país, tenemos a su disposición el personal adecuado y el equipo de punta para la realización de este tipo de exámenes. Llámenos y concerte una cita. Acérquese a nosotros a través del 22 416962, al WhatsApp 71 12 30 25 o bien escríbanos para dudas o comentarios al correo electrónico cardioexcelencia arroba gmail punto com. Será un inmenso placer servirles. Muchas gracias.